Rara, como encendida, la llevé viendo, linda y fatal. Bebías, y en el fragor del champán loca reías, por no llorar. Ven a medio encontrarte, pues al mirarte, yo vi brillar. Tus ojos, con un eléctrico ardor, tus bellos ojos, que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Que me importa que se ría, y nos llamen los mareados. Cada cual tiene su pena, y nosotros la tenemos. Esta noche, beberemos, porque ya no volveremos, a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva el alma herida, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado, hoy nuevas sendas correremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Gracias. 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 Gracias.